Ni siquiera su muerte logró que el gobierno municipal o departamental, el Consejo de Valledupar o la Asamblea del Cesar, le hicieran el reconocimiento que don Manuel tenía más que merecido. Yo lamento que Valledupar y la sociedad haya sido un tanto renuente en la despedida de Manuel. Se hizo todo lo posible por parte de la Academia de Historia para que la clase dirigente tuviera una connotación más presente con la actitud y con el legado que nos deja Manuel a nosotros. Tampoco en el cumpleaños 463 de la ciudad de Los Santos Reyes, donde hubo lluvia de medallas, a este hombre, pequeño de estatura pero grande en conocimientos, lo tuvieron en cuenta. Nosotros hablamos con el director de la Casa de la Cultura y quedamos en que se iba a hacer un plegable para darle un reconocimiento a Manuel y entregárselo personalmente con la presencia del señor alcalde, pero la edición del mismo fue imposible. Eso fue lo que me dijo a mí el director de la Casa de la Cultura, que no habían editado el plegable y que por eso no se pudo hacer nada. Lamentablemente que pase eso, que en diciembre se rindieron homenajes aquí al 100% con personas que en mis condiciones creo que no hay personas más meritorias que Manuel para hacerlo.